El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presenta Asamblea Legislativa Noticias Porque hay cosas buenas que decir Diputados sesionaron en Estadio Nacional para traspaso de poderes Legisladores trabajan en agenda de consenso Juramentan a Rocío Rojas como magistrada de la Sala Primera Diputados analizaron último informe de labores de expresidenta Chinchilla Miranda Los diputados de la Asamblea Legislativa sesionaron en Estadio Nacional este 8 de mayo Con motivo del traspaso de poderes en el que la expresidenta de la República, Laura Chinchilla Miranda Entregó el poder al nuevo presidente Luis Guillermo Solís Rivera Solís recibió la banda presidencial por parte del presidente del Congreso, Henry Mora Jiménez Este acto constituye una de las sesiones solemnes de la Asamblea Legislativa 15 jefes de Estado, 135 delegaciones de diversos países y 29 representantes de organismos internacionales Acudieron al acto oficial llamado sesión solemne de transmisión del mando presidencial Los diputados iniciaron el nuevo cuatrenio con el análisis del último discurso presidencial Ofrecido por Laura Chinchilla Miranda el pasado primero de mayo La bancada de los libertarios criticó el clima de negocios que se promovió a lo largo de estos cuatro años Recientemente Intel y Bancos América despullaron en conjunto a más de 3.000 trabajadores Pipazo y Grupo Monge acaban de reducir en más de 200 puestos sus planillas Todo esto tiene un común denominador Los altísimos costos de producción que enfrentan las empresas en nuestro país Hacer negocios aquí es demasiado caro Mientras que Patricia Mora Castellanos del Frente Amplio Fustigó la distribución de la riqueza Este diálogo democrático que hoy tanto se predica Ha fracasado En tanto la pobreza continúa en nuestro país Y ha fracasado dos veces Pues las condiciones de ese sector de costarricenses en la miseria Ha empeorado El número de pobres que se encuentra en la indigencia es hoy mayor Y es ante este panorama Que la señora presidenta Chinchilla el jueves Se ha atrevido a afirmarnos Que hoy Costa Rica es un hogar más seguro Gerardo Vargas Rojas de la Unidad Social Cristiana Abogó por una mejor distribución del gasto Y lo contrastó con el hecho en esta administración Las y los costarricenses ya calificaron la gestión del gobierno Que concluye en materia fiscal A nosotros nos convoca el deber de encontrar las mejores fórmulas Para sanear la hacienda pública Hacer más justa la carga chibetaria Elevar la calidad del gasto Y asegurar que cada colón del erario público Sea debutado con probidad En el partido Acción Ciudadana También hicieron señalamientos De los atrasos sufridos en la obra pública Específicamente sobre la carretera San José-San Carlos La Contraloría General de la República Autoriza a finales de 2008 La sesión de contrato a la compañía Sánchez Carvajal El costo de dicha obra Estuvo inicialmente estimado en 61 millones de dólares Actualmente dicho costo Asciende a 145 millones de dólares Por lo indicado El entro contador Llama la atención a la administración y al país Sobre estas prácticas viciosas y manzanas Por las que en la mayoría de los casos Se establecen sobre precios Para obras pensadas en el beneficio de la ciudadanía Ante la nula o débil capacidad De ejercer fiscalización y control De los entes encargados Mientras que desde la bancada liberacionista Defendieron el informe Y las acciones tomadas especialmente En el tema de capital humano Y promoción del empleo La puesta en marcha del programa Avancemos en la administración Del doctor Oscar Arias Sánchez Ha promovido la permanencia Y reinserción en el sistema educativo Formal de adolescentes y jóvenes Pertenecientes a familias Que tienen dificultades económicas Para mantenerlos estudiando El representante del partido Accesibilidad sin exclusión Oscar López Dijo que la mandataria fue ausente En el tema de la discapacidad Es absolutamente lamentable Que siendo nosotros Las personas que presentamos en Costa Rica Una discapacidad física Mental o sensorial Ocupando el 10% de la población De este país No merecimos el 10% Ni el 5% Ni el 1% Ni una palabra de 12 letras Discapacidad En el discurso De la estimable señora presidenta De la república Por su parte El diputado De la Alianza Demócrata Cristiana Mario Redondo Explicó que es necesario Una reforma fiscal Y una perfección De la democracia Tenemos una administración Pública Repleta de reyesuelos Con sus propias normas Internas Que desde cualquier oficina Pública Son capaces de paralizar La iniciativa Más pujante De cualquier Persona Que quiera desarrollar Aquí un proyecto Desde el sector privado El diputado Fabricio Alvarado Estima que se deben Reconocer Algunos aciertos Del gobierno saliente Pero también señaló Desaciertos Como el costo De la vida Y el deterioro Del ambiente Entre otros Estos son algunos De los principales Aciertos Del gobierno saliente Y la razón Es muy sencilla Son iniciativas Con una vocación De integralidad Que se aboca A la solución Feasiente De las problemáticas Sociales Por el contrario Existen temáticas En las cuales Nos parece Hay mucho por hacer No omito expresar Que en Restauración Nacional Estamos muy preocupados Y pedimos mayor Atención y trabajo Para equilibrar Los esfuerzos En estas áreas Uno La infraestructura Basta con salir De la casa Ir a trabajar O querer salir De vacaciones Para encontrar Gran cantidad De obstáculos viales Renovación costarricense En su representado Gonzalo Ramírez También hizo un balance Sobre el accionar De la gestión Chinchilla Miranda Creo firmemente Que a esta administración La administración Chinchilla Miranda Le faltó carácter Carácter y firmeza Para darle A cada uno De los costarricenses Muchas más cosas De las que tuvo Que construir De acuerdo a su plan De gobierno Y otra cosa Que le ha faltado A la política nacional Es visión La visión Y la palabra De Dios dice Sin visión Una nación Fracasa Se puede tener Un carácter efectivo Pero se necesita Complementarlo Con una visión Amplia Y la visión No es una función De los ojos Es una función Del corazón Nosotros como costarricenses Y muchos de ellos Aquí Representados Tenemos todavía Sueños De cambiar De mejorar De seguir adelante De esta forma Los nueve partidos Representados En la asamblea legislativa Cumplieron con el mandato Constitucional De analizar El informe presidencial Y aportar Ideas para mejorar En el plenario legislativo Se juramentó A la doctora Rocío Rojas Morales Como magistrada De la sala primera De la corte suprema De justicia Rojas Morales Posee un doctorado Académico Es especialista En ciencias penales Y licenciada En derecho Además posee Una amplia experiencia Laboral De 26 años Rocío Rojas Fue nombrada Por los diputados De la asamblea anterior Pero juramentada En este periodo Los jefes de fracción De los nueve partidos Representados En la asamblea legislativa Se reunieron Esta primera semana De trabajo Para promover Una eventual Agenda de consenso Según explicó El legislador Mario Redondo Poveda Del partido Alianza Demócrata Cristiana De momento Se trabaja En dos proyectos De ley Uno que pretende Regular el alza En los salarios De los diputados Y el otro Desbanca para el desarrollo Redondo explicó Que de momento Se tienen tres iniciativas Que pretenden Regular el salario Sin embargo Se está trabajando De un proyecto Único consensuado Para que se tramite Lo más rápido posible En cuanto a Banca Para el desarrollo Los diputados Lo colocaron En primer lugar De los primeros debates Del orden del día A partir del 26 de mayo Fecha en la que iniciará Su discusión en plenario El departamento de relaciones públicas Prensa y protocolo De la asamblea legislativa Presentó Asamblea legislativa noticias Porque hay cosas buenas Que decir Si tiene alguna consulta Si tiene alguna consulta Sobre el Congreso Puede visitar El portal legislativo www.asamblea.go.cr Además puede seguir Las transmisiones Del plenario En dicha web A las 2 y 45 de la tarde De lunes a jueves En Facebook Somos Asamblea.legislativa.costarica Y en Twitter Nos encuentra En Arroba Asamblea.cr En Youtube Somos Parlamento.cr